Bienvenidos gamers a un nuevo vídeo de Ossides en Pokémon GO Bueno, hoy creo que no va a ser algo agradable Simplemente voy a ir revisando el trailer de Pokémon GO Que os dejo la descripción en la descripción Para que le veáis entero si queréis Yo solo he recortado unos trocitos para que veamos Lo que se prometió el año pasado Sí, sí, el año pasado Y lo que hemos tenido a cambio de momento, ¿vale? Esto es también para explicar un poco la dejadez de muchos jugadores En Pokémon GO Porque hay mucha gente que me está diciendo Que ya no se vea tanta gente jugando y demás Simplemente lo quiero explicar, ¿vale? Porque a mí me parece normal Que haya muchos jugadores que hayan dejado de jugar a Pokémon GO Por la falta de ambición de Niantis O por haber sacado el producto tan tan tempranero, ¿vale? Bueno, pues eso que habéis visto es supuestamente Cómo se iban a buscar a los Pokémon Me imagino que es una recreación Y no le vamos a echar toda la culpa, ¿no? Pero esto que estáis viendo Es realmente la manera en la que se encuentran ¿Por qué? Pues porque teníamos un radar de huellas Y alguien decidió que era mejor quitarlo Si os acordáis Al principio Se decidió que no Que eso no ayudaba O luego sacaron una actualización Que no funcionaba Luego ya nos han sacado los avistamientos Luego se ha dejado ver por ahí Que en algunos sitios les han dado un radar Que te dice cerca de qué poqueparada está Pues hombre De lo que se prometió A lo que ha aparecido Creo que hay una ligera diferencia, ¿vale? Yo no te digo que te dijeran los metros exactos Como aparece en ese vídeo, ¿vale? Que sería demasiado exagerado Pero hombre, estaría bien Que te dijesen Ya no te digo de todos los Pokémon Pero al menos los que hay cerca Como al principio O bien como lo que se ha visto Pero hace un tiempo, no Tres meses después Y ahora vamos a ver algo más genial todavía, ¿vale? Que es lo que prometieron con el TRADE Que todavía ni siquiera tenemos noticias oficiales De cuándo saldrá Si es verdad que se han visto por ahí algunas clases Por lo que algo se sabe que ha implementado Pero no hay ninguna notificación oficial De que vaya a salir ni antes, ni después Ni cuándo, ni dónde, ni nada, ¿vale? Vamos a verlo Bueno, pues eso tan bonito que habéis visto Era el TRADE, ¿vale? O el TRADE o lo que debería ser el TRADE, ¿no? Porque eso ni siquiera se ha llegado a ver Ni que se lo hayan habilitado a nadie Ni nada Y no tenemos noticias De que esta es ninguna fase del desarrollo Ni saber cuándo va a venir Por lo que hablar del TRADE Ya sea que estén los jugadores físicamente cerca O que realmente se pueda hacer un TRADE Tipo Marquez como en otros juegos Pues no lo sabemos realmente Si es que no hay ninguna confirmación de nada, ¿vale? Y recordemos que esto que hemos visto Era el TRAILER oficial de Pokémon GO, ¿vale? Del año pasado En el que se decía Coming Soon en 2016 Y esas cosas, ¿no? Pues ahí seguimos, ¿vale? Y que hablar de los combates, ¿no? Alguien ha pasado de atacar a NPCs Que ha puesto otro jugador en un gimnasio Porque realmente creo que en los combates No hay nada visto Vamos a ver la animación Vuelvo a repetir, ¿vale? Que esto es una recreación Tampoco queríamos que los Pokémon salieran De los móviles o de las Nintendo Simplemente decir que Que esto es lo que ellos pusieron Y vosotros sabréis lo que hay Que lo voy a dejar ahora aquí Para que lo veáis Bueno, pues eso es lo que prometían En principio Que yo lo veo algo más Como un combate uno contra uno Más con gimnasio Y los gimnasios Es lo que tenemos actualmente, ¿vale? Aquí tenéis la selección Metes a tus Pokémon Le das a pelear Y nada de avisar al otro jugador Porque si se quiere incorporar A pelear o lo que sea Que a mí me parece bien Que se pelee contra los NPCs En los gimnasios, ¿vale? Pero que realmente Con un sistema de alertas Creo que se podría avisar Al otro usuario Y si está en ese momento Pues que entre, ¿vale? Y intente defenderlo o algo, ¿no? Aunque sea solo al líder del gimnasio O al que sea Porque ya sabes Cómo funciona el combate Contra NPCs Que ellos tiran sus ataques gordos Y tú los puedes evitar Como se ve aquí, ¿vale? Y al final Te puedes cargar a A Pokémon mucho más fuerte que tú Con mucho menos nivel No hace falta ni siquiera igualarlo, ¿vale? Así que bueno Qué decir de eso, ¿no? Y ahora después viene además Otras batallas que prometieron Que eran las batallas conjuntas, ¿vale? Yo eso no sé si alguien lo recuerda Porque ni siquiera he escuchado hablar de ello Ni en los foros de Silroa Ni en ninguna nota de prensa De las que se han hecho Ni en ninguna pregunta Ni nada de nada, ¿vale? Pero vamos a verlo en el trailer Para que lo veáis Que es que Da una impresión Que no tiene nada que ver, ¿eh? Go y play together Dice el tío Lo más together que puedes jugar Con tus colegas Ir por el mismo sitio Pillar los mismos Pokémon Y ya A lo sumo Entráis dos o tres En el gimnasio Y os cargáis al NPC Y lo mejor de todo Es que el sistema De lucha conjunto Es épico, ¿vale? Porque entra otro tío Con peores Pokémon que tú Le da energía al bicho Y al final te cascas Y la hidrobomba Porque la ha tirado Y no te has enterado de nada ¿Vale? Eso es lo más together Que puedes llegar a jugar Macho O sea que Lo podemos dar hasta por bueno Si quieres Ahí Como estos de Acepto pulpo Como animal de compañía Pues eso Pero vamos No me puedes decir Nada más De esta tontería De play together Porque si es que no existe Ni el uno contra uno ¿Cómo va a existir Ni tres contra tres Ni ningún rollo Macabeo De nada de eso Y bueno Por último Lo de los eventos ¿Vale? Aquí os dejo Los eventos Que son flipantes En el trailer No sabemos cómo serán Se supone que vendrán Un año de estos Ya cuando Cuando juegue Rita Y el Tato Pues igual entonces vienen No lo sabemos Pero vamos Aquí os lo dejo Para que lo veáis Bueno De esta graciosa animación De ciencia ficción Lo más que hemos visto Ha sido Las invasiones De Central Park Y algunas de Tokio Y esas cosas Que han protagonizado Los graciosos Estadounidenses Y japoneses Por suerte en España Eso no ha pasado Aunque Sigue que ha habido Por ahí Algunos incidentes Gente que se ha caído Y ese tipo de cosas En eso sí que Que ha Que ha triunfado Pokémon GO Pero bueno Al menos no ha aparecido El Team Rocket Por ahí Como algunos pronosticaban A robar Teléfonos Y ese tipo de cosas Así que bueno Voy a dejar el final Del trailer Que también Para que veáis Que no me invento Lo de En 2016 ¿Vale? No sé si El son este De Blizzard ¿Vale? O de otros juegos Que han prometido cosas Como el El man este De las galaxias Que al final Ni era multijugador Ni era nada Pero bueno Yo lo dejo aquí Para que veáis Que yo no miento Y bueno amigos Ya no os doy más La chapa Solamente quería Dar mi opinión Sobre Lo que Ha estado pasando En Pokémon GO Los avances Que se tienen En el juego Que son muy pocos Y mi opinión Si habéis llegado Hasta aquí Habéis tenido Los huevos De aguantar La chapa Que os he metido Pues es que Este juego Debería de seguir En beta todavía Porque al principio Tuvo muchos problemas Todos lo sabemos Hay en países Que aún ni siquiera Hasta oficialmente Muchos empezamos A jugar con APK Y demás Extraídas de internet Y aún estamos Con una versión Para mi punto de vista Beta Con múltiples errores Que no es lo más grave Sino lo más grave Es que la mayoría De las opciones A fecha de 28 de septiembre Aún ni siquiera existen En el juego Ni están Plasteados que existan Y que pienso Que seguramente Hasta 2017 Este juego No tenga más opciones Que las que hemos visto Que es atrapar Pokémon Luchar en los gimnasios Evolucionar Conseguir objetos Y poquito más ¿Vale? El resto Pues es ciencia ficción De momento Esperemos que ni Antis avance Yo entiendo Que habrán sido Presionados por Nintendo Pero bueno Aquí al final Los que mandan Son los jugadores Y si los jugadores Se aburren Ten por seguro Que el juego Puede acabar en el olvido Y ser Un Pokémon Que ha estado Sin pena ni gloria Cuando se supone Que íbamos a pasar A un nuevo juego De realidad aumentada Que iba a ser otro paso Después del ingres Y muchas otras cosas ¿Vale? No quiero extender ya más Este barracry aquí Todo grande Que me he currado Simplemente espero Que lo compartáis Y si no Que lo dejéis En los comentarios ¿Vale? Un saludo gamers Ah y si Voy a seguir jugando Y seguiré subiendo Algunos vídeos Cuando vaya encontrando Truquillos Como los que he subido Hasta ahora ¿Vale? Un saludo ¿Vale? Un saludo